A esta factoría de Linares acuden el general inspector de la Policía Armada y las autoridades de Jaén para presenciar una demostración del vehículo todoterreno que en ella se construye. Como puede advertirse, no hay caminos imposibles para este coche. Tampoco hay peligro de vuelco, gracias a su gran estabilidad y perfecto acoplamiento a las irregularidades orográficas. El desnivel máximo, casi vertical, es salvado sin dificultades. Ahora con tres personas a bordo para coronar al fin la pendiente de 90 grados. Ventaja grande del todoterreno es su aplicación a los rieles del ferrocarril. El cambio se realiza en unos segundos. Así puede suplir a los vagones de transporte y alcanzar una velocidad de 100 kilómetros. ¡Gracias!